Bienvenidos a UV Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La coordinación de medidas de satisfacción y la ruta integral de atención y acción para niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado fue el tema expuesto por el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, en la audiencia pública Todos por los Niños, liderada por la Comisión de Infancia del Congreso de la República. Durante una evaluación a las políticas para la atención de los menores en el país, liderada por la Comisión de Infancia de Legislativo, la Unidad para las Víctimas informó que fortaleció su estrategia de prevención para evitar que los menores víctimas que ascienden a 2.2 millones en todo el país sean reclutados ilegalmente. Haciendo la atención a este grupo poblacional específico a través de diferentes programas, programas que llevamos con los entes territoriales, las alcaldías, con las gobernaciones, estrategias de prevención del reclutamiento. En la audiencia, el director de la unidad también reconoció que en indemnizaciones hay 138.455 encargos fiduciarios por un valor superior a los 558.000 millones de pesos y que se han hecho pagos efectivos a 12.570 menores. La Unidad para las Víctimas conmemoró la Semana de los Pueblos Indígenas, una fecha que hace parte del Día Internacional de Estas Poblaciones, que conmemora todos los años la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Unidad para las Víctimas conmemoró la Semana de las Naciones Unidas. En Nariño se llevó a cabo una jornada de validación del documento de caracterización del daño del sujeto de reparación étnico bajo mira y frontera. En este espacio participaron miembros de la Junta de Gobierno y líderes de 49 veredas de este sujeto de reparación colectiva. A través de la lectura del documento de caracterización del daño, la comunidad del sujeto de reparación étnico bajo mira y frontera en Nariño validó lo descrito en los daños a los atributos de prácticas colectivas, formas de organización, proyecto colectivo, entre otros. Nosotros creemos importante este documento porque prácticamente hemos vivido el flagelo también de la guerra y en ese sentido hemos recibido demasiadas afectaciones. Los líderes de las 49 veredas validaron la información del documento y solicitaron un capítulo que describiera el daño ocasionado a las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores. Y el documento de validación para nosotros es importante porque nos permite caracterizar, darnos cuenta la magnitud de los daños que hemos tenido. La jornada finalizó con la participación de los líderes de la zona en la que destacaron la unión como consejo y la fuerza como población negra que lucha por la paz y la producción de su territorio. Cerca de 80 personas se conectaron a través del canal oficial de la Unidad para las Víctimas en la plataforma YouTube en el primer foro virtual, Proceso de Participación de las Víctimas en el Exterior. Durante la jornada se hizo un balance del proceso de inscripciones de las organizaciones de víctimas en 20 países que cumplen con todos los requisitos para la elección de la Mesa de Participación en el Exterior. Este foro, que contó con la participación de funcionarios de la Cancillería de la República y la Defensoría del Pueblo, es el primero de tres que se tienen previstos antes del proceso de votación e instalación de la Mesa Nacional de Participación. La Unidad para las Víctimas y el Banco Mundial realizó la entrega de votaciones al sujeto de reparación colectiva de San Basilio de Palenque, La Bonga, en Bolívar. El objetivo es impulsar las iniciativas productivas y apoyar el fortalecimiento organizativo de esta comunidad. Nosotros en este momento estamos recibiendo algo del sueño que nosotros tuvimos, lo perdimos y en estos momentos lo estamos volviendo a construir. La Unidad para las Víctimas, junto con delegados municipales y representantes de la OEA, acompañó la entrega de 8.426 metros cuadrados libres de sospecha de artefactos explosivos en el municipio de Algeciras, Huila, por parte de la ONG Campaña Colombiana Contra Minas. Esta actividad hace parte del proceso de reparación para recuperar la confianza de la población afectada y eliminar los estigmas del pasado. Se realizó en la ciudad de Villavicencio el taller El Periodismo como herramienta de memoria histórica sobre el conflicto armado. El evento que tuvo lugar en la Universidad del Meta, permitió acercar a un grupo de comunicadores de esa región al trabajo que realiza la Unidad para las Víctimas y las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas es NARIP. Darle a conocer cronológicamente cómo han avanzado los procesos de atención a población desplazada, a población víctima en Colombia, contarle cuál es el marco de la ley 1448, desde los procesos de prevención, atención, asistencia, reparación, teniendo en cuenta tanto lo individual como lo colectivo. Alrededor de 300 niños pertenecientes al sujeto de reparación colectiva de la comunidad indígena Nasa del resguardo de Jambaló, en Cauca, recibieron una dotación deportiva para fortalecer los procesos de las escuelas de formación de esta comunidad. Con música, los niños del resguardo de Jambaló recibieron la dotación de balones de fútbol y voleibol, mallas para las canchas y uniformes para desempeñar estas actividades. Es una de las medidas que se va a hacer reparada, en este caso la implementación de implementos deportivos a las escuelas deportivas en nuestro territorio. Estos elementos, entregados por parte de la Unidad para las Víctimas, en asocio con el Banco Mundial, permitirán fortalecer las escuelas de formación deportiva de esta zona. Esperamos que el programa siga satisfaciendo las necesidades de todos y cada uno de los niños. Gracias a los procesos de reparación colectiva de estas zonas altas, media y baja del municipio de Jambaló, podrán continuar con la formación deportiva para los niños y jóvenes de sus comunidades. La Unidad para las Víctimas participó de la entrega de ganado como cierre de resarcimiento del sujeto de reparación colectiva de Ciénaga de Lopón, en Barranca Bermeja. Durante dos horas a bordo de un motor canoa y bajo el inclemente rayo de sol que brilla en el puerto petrolero de Barranca Bermeja, funcionarios de la Unidad para las Víctimas recorrieron el río Magdalena para llegar hasta el corregimiento de Ciénaga de Lopón. Hacer la entrega de un toro y 18 vacas junto con sus terneros fue la misión que impulsó esta calurosa tarea. Pero que además también se viene haciendo en diferentes partes del país, especialmente en regiones más afectadas por la violencia. Este acto fue acordado con los integrantes del sujeto de reparación colectiva del corregimiento de Ciénaga de Lopón para contribuir al mejoramiento de la calidad y la restauración de sus proyectos de vida. Muy agradecida con la Unidad para las Víctimas, el Banco Mundial, por habernos gestionado este proyecto que tanto anhelaba. Con esta entrega, que equivale a más de 45 millones de pesos, se cierra una medida del Plan Integral de Reparación Colectiva con la cual se busca garantizar el sostenimiento económico de las familias afectadas por la violencia en esta región. Integrantes del sujeto de reparación colectiva de la vereda El Neme del municipio Valle de San Juan, en Tolima, se capacitaron como corresponsales comunitarios. Esto en el marco de la implementación de una medida de reparación colectiva que busca activar una ruta turística por la paz en este territorio. Llegar al Neme es llegar a un verdadero paraíso. De ello, dan cuenta las cascadas, las lagunas de cultivos de peces y los ríos que invitan al contacto directo con la naturaleza. Este proyecto pretende, con el apoyo de la Unidad para las Víctimas, la recuperación del buen nombre de la población de esta vereda en el Valle de San Juan, en Tolima. Sus pobladores buscan promover una ruta turística por la paz y para esto, 20 de sus integrantes se capacitaron como corresponsales comunitarios en la implementación de la medida de satisfacción del Plan Integral de Reparación Colectiva. Fue algo que a nosotros como personas y como comunidad nos sirvió mucho porque aprendimos cómo vender nuestros sitios turísticos en Navidad del Neme. Los corresponsales comunitarios recibieron formación básica en habilidades comunicativas y en manejo de equipos de cámaras, micrófonos y redes sociales para que puedan visibilizar su territorio ante el país. Hasta aquí el informativo UV Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la Unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, con arroba Unidad Víctimas. Hasta pronto.